Música Porque somos dueños de esta empresa, Ficosa es mi segundo hogar. Porque logramos más y mejores resultados. Porque nuestro servicio suma más juntos. Porque sabemos a dónde vamos y cómo lo haremos. Porque somos responsables y comprometidos con nuestros resultados. Porque nos gusta trabajar en equipo siempre. Porque juntos reconocemos nuestros logros individuales y grupales. Porque me gusta sentirme parte y pertenecer a esta gran empresa. Porque juntos construimos un ambiente laboral extraordinario. Porque mis ideas aportan y hacen la diferencia. Porque me siento orgullosa de pertenecer a la familia Ficosa. Estas convicciones forman nuestra cultura. Juntos logramos más. Juntos participamos, logramos y tomamos iniciativas. Juntos logramos los mejores resultados. Juntos disfrutamos de trabajar en equipo. Logramos enfocarnos en los resultados. Logramos comprometernos con nuestros objetivos. Damos más servicio, más soluciones y más adquisición. Dar más es dar la mía extra. Porque dar más es parte de mí. Las acciones que realizamos día a día hacen nuestra cultura. Yo inculco a mis compañeros sobre la importancia de cuidar y respetar los insumos de nuestra empresa. Yo trabajo para inspirar y ser modelo a seguir para mis compañeros. Integramos a los nuevos compañeros. ¡Trabajando en equipo! Yo acepto y promuevo la inclusión laboral. Yo me autoevalúo constantemente buscando siempre nuevas oportunidades de mejora. Yo contribuyo a mi equipo en el alcance y logro de las metas de indicadores. Lograr las metas y enfocarme en resultados es parte de mí. Yo brindo más y mejores soluciones a mis clientes. Yo me pregunto constantemente qué más puedo hacer yo. Siempre doy más de lo que esperan de ellos. Estoy al servicio de la comunidad. A través de la voluntad psicosa. Yo soy psicosa. Yo soy psicosa. Yo soy psicosa. Yo soy ventabilidad. Yo soy servicio. Y juntos ganamos más. Subtitulado por Jnkoil